El IBEX 65 cierra este jueves con una revalorización del 0,75% gracias al empuje de Banco Santander que ha subido un 5,24%. El selectivo español además ha pasado una de sus grandes pruebas de junio y con buena nota. El índice español ha liderado las ganancias de toda Europa solo por detrás del DAX alemán, mientras que el resto de bolsas europeas han cotizado con caídas. Además de Banco Santander que ha liderado las ganancias, también cabe destacar el comportamiento que ha tenido Indra y ArcelorMittal. En cuanto a los valores más bajistas, cabe mencionar a Bankia que se ha dejado un 1,7%, Melia Hotels y Mediaset. Pero otra de las grandes noticias del día ha sido que en el mercado continuo hasta 7 compañías han caído más de un 10%, entre ellas Prisa, Liberbank, OHL y Pescanova. En cuanto a la reunión del BCE Draghi ha iniciado el camino hacia una retirada de los estímulos, aunque será todavía muy gradual. Y también el BCE se ha referido a la operación entre Banco Popular y Banco Santander. Y es que su presidente Vítor Constancio ha afirmado que la decisión del Popular se tomó por sus problemas de liquidez y además también por la fuga de depósitos. En cuanto a las elecciones británicas, los ciudadanos votarán este jueves, aunque los resultados se conocerán a lo largo de la madrugada. Todo ello y más información económica la pueden seguir en bolsamania.com